En el verano del 99 pensaba que mi carnet de conducir era lo mejor que podía pasarme. Aún no sabía lo imprevisible que puede ser la vida. Ni lo cerca que puede estar el mayor dolor de la mayor felicidad. Gracias, aunque creo que podía hacerlo yo solo. En realidad, la mitad de ahora es mía. ¡Qué fuerte! Sabía que lo conocía. ¿Qué vas a hacer cuando seas viejo y feo? Eso no me preocupa. No sé qué buscas en él, pero no lo encontrarás. Dani no es un caballero andante sobre un corcel. Mi vida es un auténtico desastre. Y si eres lista, saldrás corriendo de aquí. Pero no quiero hacerlo. Jessica, irte a vivir con alguien es un gran paso. Tenéis todo el tiempo del mundo. Es que no lo tenemos. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir SIDA? No quiero decir SIDA, sino ser opositivo, que es distinto. Solo quiero ayudarte, ¿vale? No necesito tu puta ayuda. Sé lo que hago. Está claro que no. Solo quiero entenderlo. ¿Qué quieres entender? Nunca voy a tener una relación normal. Mira allí, donde el cielo y la tierra se tocan. Ahí puedes saltar de un mundo a otro. Ahí los difuntos pueden visitar a los vivos. Y viceversa. ¡Vamos! ¡Vamos!